Ahora en elcanaldelfutbol.com El abogado Roquero Rosimena Atención que le des va Oportunidad para Rola, le pegó Golazo Golazo de Rola al campo La pelota entró Gol Dos en el segundo palo La pelota golpea en las nachas De Vélez Busca Martínez y agárrate Dos contra uno A ver, dos liquida Católica para liquidar Para liquidar por el otro costado Videsa, el hat-trick Videsa, el hat-trick Videsa, demoró Videsa, Videsa, Videsa Gol Ahí está Hamilton Piedra El saque largo de Piedra Llega Gutiérrez Cuidado, lo dejan ir Gutiérrez Gol Del Cuenca Que falla de la saga del cuadro torero Y llega Gutiérrez Quintero que le está pidiendo Quintero que levanta Al ciento bombeado Golpe de cabeza de Alves Golazo Gol 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 Marvin Pita El centro de Marvin Y que golazo le Celay Señores Que donde apareciste Celay golazo Gol 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 Gol